Las comunidades Guayú en La Guajira recibirán 80 toneladas de alimentos. Saludamos a nuestro corresponsal, Aldair Rodríguez, quien tiene la información. Aldair, buenos días. Así es, Claudia, nos encontramos en el Batallón Cartagena, en la ciudad de Rivacha, donde hombres del Ejército Nacional partirán en pocos minutos hacia un corregimiento del municipio de Manaure para entregar ayudas alimenticias a nuestros hermanos Guayú. Y precisamente en este momento nos acompaña el Teniente Coronel Saavedra. Teniente Coronel, bienvenido y cuéntenos cuál es el objetivo principal de esta actividad. Gracias, muy amable. El objetivo de esta actividad es continuar con la campaña FED en Colombia, una campaña de todos para todos. Y vamos a hacer la entrega de 80 toneladas a las diferentes comunidades indígenas, Guayú, en la Alta y Media Guajira. ¿Quiénes fueron los donantes de estos dos paquetes alimenticios que entregarán en el día de hoy? Bueno, agradecemos también al Centro de Abastos de Bogotá, a los oficiales de la Reserva y, lógicamente, al Ejército Nacional, en coordinación con la décima brigada. ¿De qué están compuestos estos mercados que entregarán en el día de hoy? Estos mercados están compuestos por elementos de primera necesidad, papa, arroz, aceite, azúcar, pastas y también tenemos agua para ser entregada a estas comunidades. Exactamente, ¿cuáles serán los municipios del departamento a los cuales se les entregará estos paquetes alimenticios? Bueno, son tres municipios, municipio de Manaure, municipio de Uribe y municipio de Mecao. Ahí está entonces, Claudia. Son las declaraciones del Teniente Coronel Saavedra. Partirán en pocos minutos hacia corregimientos del municipio de Manaure, Uribe y Mecao para entregar estas 80 toneladas de alimentos que llegaron directamente desde la capital del país y desde el centro de mercado más importante, precisamente, de Colombia, Corabasto.